¿Se me oye? Sí. Sí, yo creo que sí. De todas formas, si luego evaluyo fuera, si no escucháis o lo que sea, me lo decís y ya recurrimos al micrófono. Para empezar, muchísimas gracias a la librería Lapea por acogernos aquí en su seno para presentar Las Fuerzas del Infinito. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí que habéis venido a oír hablar de Las Fuerzas del Infinito, espero, porque si no estáis en la presentación equivocada. Ese chico es improvisado. Bueno, voy a hacer... No, soy fiezo de presentación. Él es José Antonio Cotría. En teoría tendría que estar aquí también Píctor Conde, que es la otra persona que ha escrito este libro. Y Carlos Sisi, que no ha escrito este libro, pero eso es bastante conocido de Málaga y todavía tenemos que hacer la ilusión que viniera. Pero, por desgracia, parece que hoy ha sido un poco el día de agaje para todo el mundo. Y luego se han tenido emergencias también. Y entonces, pues, todavía estáis a tiempo de iros, si queréis. Sí, con el momento de hacer otro, vamos a cerrar la puerta y a mí no se me da nadie. Pero por ahora tenéis que bastar con vosotros. Él es José Antonio Cotría, yo soy Gabriel Acámbel. Él es un escritor de literatura fantástica, oscura, urbana, ciencia ficción, ciberpunk, juvenil... Ajota 2. Sí. Creo que... La ética... Bueno, el suelo de la luna roja es más o menos... Sí, tiene parte de la luna roja, es una batalla de determinadas páginas, creo que dices que es así. No, 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 perdón, es un libro, pero que es una batalla. La zona de la luna es un libro de batalla. Yo soy Gabriela Cármen, algunos ya me conocéis, de Gabriela Literaria, que es una web que, como su nombre indica, es de coches. Vamos a hablar de... Echese estaba preparado. Te he rotado. Si no, si no te paro, te me da acción. No, tú sigues, que eso es así. Vale. Bueno, eh... Somos personas muy serias, yo no voy a hablar del libro bastante serio, lágico en algunos aspectos, y no de oscuridad, pero... Es que somos muy poco serios a veces, nos cuesta, pero bueno. Sigo. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Yo voy a hablar del libro. Primero quiero dejar muy claro que yo estoy aquí porque estoy en la editorial, no hay absolutamente ningún vínculo con esta persona, voy a ser absolutamente objetiva, no conozco a esta señora, entonces, lo voy a decir, tenéis que entender que voy a dar una opinión muy imparcial del libro, que el libro está genial. Gracias. El libro es un libro bastante peculiar porque es una fantasía oscura, muy, muy, muy oscura, donde hay muchísima opción, hay sexo, drogas y horror can't roll, o sea, no creo que sea un libro para niños, no para todos los adultos tampoco, porque el libro es bastante debilante. Sí, puede ser un término que sabe con el libro. Sí, de hecho creo que Entrevistos con mi y tú habéis roto ya del escobre de eso, de esas palabras. Y todavía queda, acabamos de empezar. Sí. Es muy difícil decir de qué va este libro porque son varias historias que se van relajando. Yo creo, personalmente, creo que hay cuatro protagonistas claros en este libro que son Rebeca, que es una chica que ha tenido una infancia bajita peculiar, vive en un mundo que se está cayendo a trozos, donde hay una especie de invasión extraterrestre, digamos, de unos seres, los hikari, que son bastante desagradables. Y luego tenemos a Ridley, que es un chico también interesante, que se ha criado entre la alta cuna de Londres, pero de un nombre del siglo XIX, ¿no? Sí. Finales de XIX. Finales de XIX. Luego tenemos al cerrajero, que es lo que sé, tanto Ridley como el cerrajero son, bueno, Ridley es aprender de aperimante. Un aperimante es una persona que sabe abrir puertas, que utiliza toda su pericia, su conocimiento, incluso antilugios, para abrir puertas que no son muy normales, porque la marca normal la abres con una llave normal. En este libro hay muchísimas puertas que no son nada normales, que se abren con llaves que no siempre son llaves normales. El cerrajero, como su nombre indica, es también una persona que tiene mucho interés en abrir puertas con llaves que son bastante peculiares. Y yo creo que el cuarto protagonista es sin duda la magia, porque la magia en este libro es una magia muy especial, es una magia que se basa en la circularidad. Es decir, nada ocurre porque sí, todo tiene, no hay un principio y un fin, todo funciona dentro de un ciclo y eso es algo que a lo largo del libro y además veréis que a lo largo del libro todos los personajes se mueven no solo en mundos diferentes, sino en tiempos diferentes también y veréis que esos círculos se van formando, como no cerrando, a lo largo de todo el libro. Y yo creo, esa es mi opinión, que la magia es todo lo que está que está explicado a través de esta historia. Y esta historia en el fondo es una historia de un mundo, como ya hemos dicho, un mundo de colapso, un mundo de Rebeca que se está yendo a pique y que además no parece haber mucha esperanza para poder salvarlo y por supuesto de nuestro mundo, aunque sea de la cura de Sirius, que bueno, que tal y como de las cosas tampoco tiene muy bien. Y por supuesto es una aventura, sí, es una aventura de intentar salvar a la gente. Sí, básicamente de eso va la historia. ¿Quieres decir algo más de...? Pues bueno, como dice Gabriela, hay dos tramas en paralelo. Una sucede en este Londres de finales del siglo XIX, donde tenemos a Logan, que es una perimante y el que va a ser su pupila. Y se dedican básicamente a investigar e intentar abrir todas las puertas que se encuentran en un lugar llamado La Mansión Infinita. Estas puertas comunican con lugares fantásticos, con otros mundos, con otras dimensiones, con otros planos. Y cada puerta está cerrada por un enigma, cada puerta necesita un truco especial para abrirla, una llave especial. Y bueno, si la abres mal, pues la puerta se va a seguir abriendo, pero no te va a llevar al lugar que tú crees que te va a llevar, a ver que luego nunca volvás. Y mientras vemos todas las peripecias de Logan y de Stupil o Ridley en este mundo, que también en determinado momento parece que también está abocado hacia la destrucción, pues tenemos la otra trama, la trama donde colapso, en una ciudad que se llama Amalgama, donde se juntan un montón de realidades que se están cayendo a pedazos. Es una especie de apocalipsis lento o un... Aquí no va a sobrevivir nadie. Es algo que parece que está claro pero es para todo el mundo. Están midiendo los últimos espectores no solo de una realidad sino de muchas realidades. Y ahí está Rebeca. Rebeca, una chavalita que, bueno, la dejaron en un hospicio llevado por monjas. Ahí la adiestraron en un montón de artes y distintas ciencias y luego la vendieron. La vendieron a un curioso hombre que era el Centro Prostinto. Ella creía que la habían contratado para ciertas cosas pero se salvó. No era para eso. Sino para llevar a cabo ciertas misiones especiales a través de... dando saltos hacia otros mundos. De eso, aprovechando puertas que llevaban a otras realidades donde el cerrajero le va pidiendo que coja cosas para él. Ella en el fondo no sabe para qué está cogiendo eso. Sus planes los planes no los conoce. Pero bueno, ella en el fondo es un esclavo que la trata bastante bien y cumple las órdenes. Y bueno, pues tenemos estas dos líneas de acción que en determinado momento se cruzan. Y bueno, luego pasan cosas. Pasan muchas cosas y... Y hay que tener cuidado con lo que se dice por eso no caer en spoiler. No sé si aquí alguien se ha podido leer el libro ya. Ahí levanta la mano por ahí. Hola, señor Balanzo de Blancos. Hola, señor Spoiler. Y bueno, pues como suele ser tradicional en buena parte de lo que escribo, digamos que no es un camino de rosas para los héroes. Tiene sus momentos bastante duros. Quizá no llega hasta la altura de la canción secreta del mundo. No sé si la habéis podido leer. Todavía hay gente traumatizada que me persigue por la calle de por qué. Era innecesario. Sí, era necesario, era necesario tener que ver todo eso. No. Aquí tengo que confesar que esa vena sádica que hay gente que dice que tengo, yo no creo que la tenga, ¿sabes? para la voz. Soy una persona bastante adorable. Sí. Pero que no son incompatibles. Claro. Todo lo mato ahí. Ya está. Pero que esta novela me lo has escrito a medias con Víctor Conde y es un buenazo. esto luego lo editas para que él no lo vea, ¿vale? Que, bueno, que yo quería ir más allá, yo quería matar a la gente, yo quería hacer más disfrutas, pero seguro están sufriendo mucho. Claro, cuando alguien te llama y te lo dice con lágrimas en los ojos porque te das cuenta que está llorando, entonces decide que vas a tener que contener tu pueblo que van a estar bien. No voy a matar todo lo que quiera matar. Es algo que hago, lo siento. La gente que me de ya sabe que también es una especie de rasgo de... Bueno, a ver, pero fuera algo más. Espero que esta coña de que la gente sepa que se va a encontrar con muertes en mis libros, que se va a encontrar con otras cosas, se va a encontrar sobre todo, creo, que con mucha imaginación, con muchos giros de argumentos sorprendentes, por lo menos yo lo intento, escenarios grandiosos y muy peculiares, llenos de fantasía, y creo que este libro es una buena muestra de ellos. Como os he dicho, hay dos tramas. Una trama, sobre todo, se ha encargado de ella a Víctor, que es toda la de Londres, toda la de Ridley, toda la de Logan, y yo, en cambio, pues a mí me ha tocado la parte de Rebeca, esta salteadora de mundos que va de planeta a planeta, realidad alternativa, realidad alternativa, y claro, poder jugar con todos los escenarios que te da la gana, tener esa facilidad de poder imaginar, de tener, aquí se llama la gama, y la gama, en el fondo, es la roca barancolia, la ciudad de, la ciudad de Cibra, la luna roja de esta novela, es una ciudad donde se mezclan un montón de realidades, un montón de mundos, que se están cayendo a pedazos, donde cada dos por tres aparecen nuevas porciones de otros mundos, un montón de monstruos, es que me lo paso genial escribir en este tipo de literatura, y sí, hay muertes, pero yo creo que son los de menos, yo creo que, sobre todo, es acción, es diversión, y es imaginación, creo. A mí me gustaría preguntarte, a ver, para él, ya lo sé, ¿por qué, o sea, en qué momento? Algún día tengo que hacer una pensación cantando. ¿Tú le vas a tener el musical de Roca Barancol? Estoy buscando castro todavía. Al que vaya con las cámaras ya lo tengo, aunque no lo he hecho. Pero luego hablamos del casting de esta película. Vale. Bueno. Yo lo que quiero saber es cómo empezó todo, o sea, ¿en qué momento te encontraste con Víctor y dijisteis, vamos a escribir una novela? ¿Habéis bebido? Él, creo que no, no lo sé, no lo sé. No, no estaba borracho, estaba completamente sobre, como siempre que estoy sobre. Bueno, así que, perdóname, se me va a la cabeza, así que soy así. Que, todo empezó hace mucho tiempo. Ese segundo intento, de Víctor y mío para escribir una novela. Tenía muchas ganas de colaborar desde hace mucho tiempo. Creo que lo conozco desde el 2003, cuando presenté Las Fontes Perdidas, que fue mi primera novela. Había leído algo suyo y me gustaba, me gustaba su estilo, también me gustaba su imaginación, porque lo leía y encontraba muchas, no sé, como mucha resonancia con la mía. Decía, me encontraba cosas que yo podía haber escrito esto. Me llamaba mucho la atención su manera de ver la fantasía, su manera de, su manera de imaginar. Y, un ciberco un poquito llamativo y vamos a trabajar bastante en él. Pero, de repente, pues, alguien se metió en una novelita que pensaba que iba a ser corta y acabó escribiendo una teología de tres libros y no tuvo tiempo de poder seguir con esa novela, con la novela que la dejamos. La tenemos en un cajón, no sé si algún día la retomaremos. La verdad es que sí me haría ilusión, ¿no? Pero cualquiera sabe. Y, hubo un segundo intento. De repente, nos encontramos en la Feria del Libro de Madrid. Fue en el 2009, creo. No, no sería el 2009. Bueno, igual el 2011. 2011, es verdad. Coincidiendo con la salida de La sombra de la luna. Sí, bueno, pues, empezamos a charlar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos firmando libros cuando viene aquí para firmar. Oye, ¿te acuerdas de la novela que teníamos a medias? Podríamos retomarla. Es que, no sé, ahora, ciencia ficción me apetece mucho escribir. Pues, oye, podríamos hacer algo diferente. Podríamos escribir algo fantástico. Y empezamos a hablar. Empezamos a hablar en una caseta de la Feria del Libro y empezaron a surgir ideas. Fue un momento muy divertido, ¿acord? Porque, en esos momentos en los que estás inspirado, no porque hayas bebido, no habíamos bebido eso. Empezamos a, a pensar en la historia. No recuerdo exactamente qué ideas aportó cada cual. Tampoco fue mucho tiempo el que estuvimos hablando, pero cuando salimos de ahí, teníamos ya la base de la novela perfectamente preparada. Teníamos ya la base para empezar a trabajar. Fue un delirio. He vuelto a utilizar la palabra, lo he utilizado mucho. Un delirio creativo, ¿no? ¿Cómo? Vamos a jugar con los y si, y si ahora, y si este personaje hacemos que, vale, vale, y si. Y fue, fue un momento y ya teníamos prácticamente lo que eran las dos tramas de la historia, teníamos lo que iba a pasar al final y luego, nada, luego fue muy sencillo trabajarlo, Teniendo claro la historia ya era en grande clasco, ¿no? Pero, sobre todo, como estaba muy bien dividida, eran dos líneas de acción bastante, bastante separadas en el fondo, aunque luego se unen, se, y, aunque siempre, siempre interaccionan unas con otras de maneras poco claras, pues, empezamos a trabajar en cada una en la suya, de vez en cuando nos llevábamos, cruzábamos correos electrónicos y, fuimos avanzando, fuimos avanzando poquito a poco porque siempre estábamos con otros, con otros proyectos, con otras novelas, pero bueno, al final, el fruto apareció, cerramos, cerramos el libro, tuvimos la suerte de contar con una gran lectora que el libro le gustó mucho, había cosas que no, nos dijo, aquí hay cosas que, gracias, pero ya no estaban porque las quitamos, gracias a ella, empezamos a dar vueltas a que no se podían corregir y, bueno, aquí están ya las puertas del infinito, tardó bastante de ser editada por esto de, lo que, las programaciones no se podían hacerlas con las editoriales, pero ya está en la calle, ahora solo falta que lo leáis y espero, espero que os guste, y claro. Ha sido una cosa de este trabajo que me llamaba mucho la atención, que era, primero, la sencillez con la que corregíais y cambiabais cosas, porque, por ejemplo, cuando hemos trabajado tú y yo, las corregiones son una pesadilla, porque son, quiero que quites eso, no, ese chiste me gusta, no, ese chiste es horrible, no, y así podemos estar por meses, sin embargo, con Víctor, era todo como muy fácil, y aparte, él es una persona que a mí me sorprende muchísimo lo rápido que escribe, a mí también, es algo que me alucina, yo, increíblemente productivo, y no solo eso, no solo que sea rápido, yo puedo escribir rápido, el resultado final va a ser malo, luego voy a tener que corregirlo un montón para que esté bien, pero en cambio el Víctor era capaz de mandarme un capítulo a lo mejor a los dos días y yo leerlo y decir, es que está bien, o sea, vale, no es corregir mínima, pero es que está bien, me alucina la productividad y el Víctor está escribiendo otras cosas también, sí, sí, también, o sea que, yo soy un escritor lento, pero, a ver, sí, para que no lo sepan, Gabriela y yo también tenemos escritos libros a medias, tenemos el título de... De hecho me colé en la cola de la lista de espera que tienes con vosotros. Ah, es verdad, sí, pero bueno. Este libro podría haber salido mucho antes. Pero sí, es verdad, pero te ha salido ahora. Pero bueno, la cuestión es que la diferencia principal es que con Víctor las dos tomas estaban muy bien separadas, solo en determinados puntos muy escasos teníamos que compaginarnos realmente para hacer avanzar la historia. En cambio nosotros, cuando el fin de los sueños, la primera mitad de la novela sí que transcorre en paralelo. Tú más, tú más, tú más, tú más. Pero luego llega un momento en el que es todo lineal y tenemos que trabajarlo los dos juntos. Claro, eso se nota es más dificultoso. Con otra novela que estamos ahora corrigiendo a la ley y la yo que con suerte salió también este año. Es una novela donde no muere nadie. No, no, no es... Si no muere nadie que lo pasará. No sabe cambiar completamente, vamos a mostrar niños a los que no traumatizar. A lo mejor más sobre gato. ¿Te acuerdas? A lo mejor más sobre gato y por eso no muere nadie. No, pero también hay dragones. ¿Se puede decir ya eso que hay dragón? En todo lo que escribo ya hay dragones. No falta un dragón en tu libro. No muere nadie porque hay dos muertos. ¿El qué? No, pero mira, tengo una historia que estoy a punto de acabar ahora que empieza con el fin del mundo. directo. ¿Para qué? Para todos. Mira, mi siguiente pregunta justo era que cuánta gente había muerto en este libro. O sea, en el fin de los sueños yo creo que se va a pasar a los millones, ¿no? Ah, el fin de los pero mueres hay contrarios, eso me importa. Son hombres que no tienen nada. O sea, esto es como los animales, ¿no? Si os pones nombre o no los puedes comer, pues igual. Sí, pero el que muere con nombre duele. ¿Duele mucho? Claro, pero si no, no digo nombre que no cuentan, no cuentan. No tienen nombre como... Eso lo digo. Claro, o sea, que es más importante que mueran miles de personas en un libro que en el fondo no conoces o que muera un personaje que muera de manera pláctica durante 27 páginas. Oye, es que has llegado empatizando a alguien de quien quiere. Tres capítulos de muerte, ¿te acuerdas? Yo lloré mucho y escribí en esa escena. También me reía, ¿no? Me lo ha llorado también. A mí estas cosas me destrozan y a la vez no. Es una cosa. Pero una cosa, ya que hemos mencionado dragones, esto es importante, ¿vale? ¿Qué dragones hacen este libro? Porque aquí está un mismo. Aquí, dragones hipervitaminados. O sea, vamos ya... Tenemos dragones ciudad, tenemos dragones fortaleza, no sé, queríamos divertirnos, queríamos probar lo que eran nuestros límites e intentar llegar lo más lejos que me hemos podido llegar en lo que es imaginación. Y claro, teniendo a Víctor por medio, pues nos hemos recalimentado. Como ahora yo más, ahora yo... Sí, sí. Y cuando yo veía las barbaridades que escribía él, pues yo tenía que superarlas. Y venga, venga, quiero un dragón, tremendo un dragón, pero lleno de edificios, con cañones, que... Y son unas bestias que son bastante importantes en la novela, pero sobre todo por la carga que tiene el poder manejar estos bichos nostruosos. Y hay, en las escenas finales, hay una en particular con un dragón que yo creo que son las partes que más me gustan de la novela. ¿Qué más te gusta? Sí, sí. Si es la que estoy pensando yo, me parece la más dura de toda la novela. No, exactamente. Hay cosas más duras que esas. Ah, otra cosa, que si queréis preguntar, vosotros cualquier cosa, hacedlo sin ningún problema, que aquí estamos para responder. Bueno, esta es la pregunta. ¿Por qué debería la gente gastar dinero en esta novela y no ver una de ellos que se debe de verte o María Dueña? Porque tengo hambre. ¿Y tú qué sabes si tiene María Dueña que se hace? No, a ver, no. Que la madre de María Dueña le da igual. Que a ver, yo no tengo nada de contar de María Dueña, pero yo no creo que esté tan loca de poder escribir algo parecido. No, sobre todo es... Lo que hay en este libro es imaginación. Me repito mucho, pero es que es así. Hasta estaremos en los que yo a veces llegaba a dudar que alguien nos podía llegar a publicar esta novela por eso. Creo que Víctor alguna vez lo ha definido como pirotecnia en el sentido de fuegos artificiales pero en gran bruto, de vamos a intentar ir más allá. Vamos a partir de un punto bastante alto ya y vamos a intentar que el lector nos acompañe en lo que es una escalada de delirio, de nuevo, lo repito. Vamos a jugar con la magia, vamos a jugar con todos los conceptos que vamos a crear para este libro, la perimancia, lo de abrir puertas, las realidades que se van derrumbando, la circularidad de la magia. Y vamos a llevarla hacia un final que siendo lógico, que queremos que sea lógico, que luego se le diga vale, esto era por esto, todo era por esto y todo tiene su razón, que el lector diga vale, no me pudo creer lo que estos dos han sido capaces de hacer. Esperemos, esperemos que os guste. Es una novela yo creo que en cierto modo es arriesgada. Yo me lo he pasado muy bien con ella, me lo he pasado muy bien escribiéndola, de abrir la que me también, se ha divertido divertido leyéndola y es raro que lo que espero es que también a la gente le guste. Y María Doña es un montón, o sea, yo intento sobrevivir escribiendo literatura fantástica, eso sí que es imaginación. Ya, pero yo soy María Martín. Eso no es excusa. Bueno, he visto por ahí algún comentario acerca de que el libro es juvenil. Yo no diría que es juvenil. ¿Crees que se puede introncar con el juvenil de algún modo o que es estrictamente adulto? Es que estas cosas me hacen bastante gracia. Cuando escribí La canción secreta del mundo yo la escribí pensando en el público juvenil adulto. Pero había gente que decía no, este libro no es juvenil para nada, este libro es adulto. Bueno, yo entiendo que lo puedan poner así. Está en cambio que Víctor y yo hemos pensado en una novela adulta, sobre todo yo creo que más por las escenas duras que puede contener el libro, que las contiene, pero en el fondo yo no creo que sean unas escenas que sean más duras que por ejemplo las que he podido escribir en el ciclo de alguna roja o en algún momento del fin de los sueños o en la canción secreta del mundo. Pero sobre todo creo que es por los conceptos, por el enrevesamiento que tiene alguna parte de la trama que eso en otros libros pues intento que sea enrevesada pero no hasta ciertos extremos. Hay una parte que me gusta mucho del libro que además creo que es de Víctor que es el tema de los acercijos. O sea, como los acerimientos obviamente para averiguar qué llame necesitan para abrir las puertas pues una serie acercijos tienen que juntar su motor o que igual no sabes a dónde llega la puerta. Entonces claro, pues tirarte toda tu vida y te vas a abrir una puesta para luego abrirla y que no haya nada y te caigas al vacío pues... te has quedado aquí. Lo de los acercijos a mí me ha encantado porque claro, la verdad es que te nos intriga, te engancha porque estás como intentando averiguar tú y por delante del escritor a ver cómo se puede resolver esto. En concreto hay un tema con el acerterés para conseguir un aporte en concreto que a mí me parece fascinante pero también entiendo que a lo mejor alumnos exigen cierta densidad y sus vestijos exigen cierta atención por parte del lector que igual a un niño por ejemplo pues no, o incluso a un adolescente más joven y que en ese sentido a lo mejor sí que es un poco más tenso un poco más adulto en comillas que por el nivel de yo que sé sexo y violencia pues en el fondo tampoco van a ver nada que me hayan visto en el Juego de Tronos o... No, no, ya es que más estamos hablando ya de gente lectora que, a ver, de Walking Dead que lee Juego de Tronos y que ya están curadas de espantos y eso en mis tiempos no pasaba la literatura juvenil era más blanca a ver, la que yo conocía luego, que te vas a ver que a lo mejor había otras cosas pero no me llegaban a mí bueno, yo era raro yo me leí cuando tenía 12 años o sea, bueno, yo con 15 y estuve... no dormía nada más tenía en la portada Tim Carrey de payaso de las películas series horribles y es que claro, abrí un ojillo y lo veía ahí de frente y tuve que levantarme dar la vuelta al libro y me he puesto a dormir perdona, sí, no, 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 por cierto, ¿de qué os conocéis Víctor y tú? Pues pues, no, fue en Madrid fue en el primer espacio donde fui en una convención de ciencia ficción y literatura fantástica que justo estuve con Luis Prado que en aquel tiempo era mi agente es el editor de Biopolis de Alvemud que fuimos a su... era su casa la casa de Annie que estaba cuidando había una consola y estaba Víctor Conde jugando ahí y me dijo mira, este es Víctor Conde y ya, hola y ya está así empezó todo no te sabías escritarme se había inventado algo más interesante había donde en algún borracho tirando el sofá había un mexicano muerto en una cama por lo menos estaba yo creía que estaba muerto pero de repente se levantó y luego ya el dragón creo que se levantaba y se lo comió así mejor y desde entonces hemos coincidido en varios eventos y ya sabemos cómo es esta cosa ya sí vale otro uno de los personajes entre comillas que a mí me encanta del libro es la madre máquina ¿qué llevas aquí la bolsa? eso es pues vamos a hablar de la madre la madre máquina que es algo que es realmente inconcebible como como bicho digamos como monstruo porque los monstruos en el fondo por ejemplo en la cabancolia los monstruos son personas también entre comillas que tienen sus propias historias tienen sus razones tienen sus propias felias internas pero cuando un monstruo no tiene sentimiento no tiene emociones no tiene razones simplemente es lo que es porque incluso en la canción secreta del mundo el conde sagrada vale es que es malo es malo pero suponemos que es malo por algo que el tío se dedica ahí a torturar gente por alguna razón aunque sea porque le gusta es un hobby unos cultivan bonsais ¿quiénes somos otros para juzgarlos? a no ser que sean personas de verdad entonces no no mutiléis a nadie eso creo que sería lo primero que tendríamos que decir en la presentación no, no se mata está feo y si lo hacéis que no haya libros nuestros sin vuestras como en la película os mera o que haya que os vuelve famoso claro os da protagonismo esto lo de vosotros lo de vosotros esto luego lo editas tú cortas y lo haces políticamente correcto ¿en serio? como lo que haces siempre porque se va a quedar en cinco minutos de cinco, treinta segundos vamos lo que haces hablando Gabriela tampoco no, lo que la razón es que a mí de todos los malos que habéis creado aunque me parece que ese no ha sido cosa tuya no entonces te estoy preguntando un poco para nada pero de todos los malos que habéis creado de todos ¿sabes de la gente Mario? no lo sé no lo he probado nunca así de todos los malos que han salido en tu libro a mí eso que me parece más escalón y no es mío que al lado la madre maquina la madre maquina también me impresionó a mí cuando cuando lo vi cuando vi lo que lo que se le había ocurrido al amigo Víctor me parece muy llamativa no, pero es que además a ver si puedo hablar de esto sin caer en spoiler bueno, ya se ha dicho que la trama es paralela tanto la de Rebeca como la de Ridley y la odisea entre comillas que sucede con la madre maquina con lo que respecta a Ridley tiene cierta resonancia con la que está viviendo Rebeca en ese momento pero en otro plano si uno es la máquina lo otro es lo cárnico y me resultó muy llamativo porque en esa parte de la historia no hablamos de ella yo empecé a escribir a lo mío y él escribió a lo suyo y luego juntamos las dos partes y yo me quedé con eso con cómo en cierto modo una se reflejaba en la otra cómo eran dos imágenes puestas en un espejo pareció llamativo pero sí tengo que hacer que la madre maquina es un bicho bastante hay una verdad que todo lo que son las dos las dos partes se coordinan muy bien que son especulares incluso en cierto sentido y me parece llamativo el hecho de que no fuera algo premeditado no, esa parte exactamente no otra sí ¿qué ha sido para ti lo más difícil de escribir el libro? a ver si puedes decirlo no, yo creo que ha sido el epilogo sobre todo Víctor escribió el prólogo yo me dediqué a los epilogos ya puedo decir que hay como dos y fue fue complicado dar con el con el giro giro adecuado para que cerrara bien la novela con eso además estuve hablando con Gabriela porque ella no el anterior epilogo que había además que era el segundo que existía no le terminaba de convencer a ella primero lo había escrito Víctor también pero ese decidimos que íbamos a contar con él y fue bastante complicado llegar a ese cierre que yo creo que es el cierre perfecto para la historia hay otras veces que lo que es el final de la novela lo tienes muy claro teníamos claro lo que era ese final el primer final de la historia pero faltaba el segundo el que dotaba de dotaba de significado en cierta manera o se puede decir que hasta que lo cambia ligeramente a lo que es la historia y bueno yo al final he quedado bastante conforme con el resultado pero digo que fue complicado escribir me acuerdo me acuerdo esa hora dándole vueltas sí fue bastante difícil además es un libro que es tremendamente complejo hay muchísimos detalles hay un caso de combate María Duñas no tiene seguro ningún caso de combate es la respuesta que tenías que haber dado también también está mi personaje favorito que es la morsa hay una morsa en el momento hay una morsa con las tipas fuera qué agradable bueno ha hecho un spoiler al principio tiene las tipas dentro luego y luego los personajes que no vienen al caso no sé qué lo entiendo muy bien están las tipas fuera quedaba bien sí esas cosas que pasan ¿sabes? pero la morsa la morsa debería ser un personaje muy chulo para hacer el chiste del código morsa tú por poder puedes hacer lo que quieras no, ya no podía la reventar no, no, no otra cosa es que no te inviten de vuestra bueno, a ver puedo seguir preguntando las cosas si tenéis alguna pregunta que hablen ellos tanto de este libro como de todo lo que habéis leído mío en la vida estaremos encantados de contestar intentaremos ser serio no lo conseguiremos lo de Carlos y si igual no lo podemos contestar no, yo sí yo puedo bueno pues intentamos no hemos aprendido tampoco a emitir su firma si alguien está ya el libro yo tengo una preguntita que me está llamando la gente no he leído el libro lo que estoy contando de él y me está chocando la portada esa portada tan bonita en azul select en el libro más dulce la idea de la llave y lo de Londres pero sí lo de ser dulce tienes razón se puede llevar la gente una sopa esta con la luna pero bueno pero yo creo que teniendo en cuenta nuestros nombres la gente que ya no se ha leído de antes sí que no se va a sorprender la gente que no nos haya leído de antes sí que se puede llevar una sorpresa elegir la portada también le gusta esto o quiero que sea así o no nosotros le dimos la portada estuvimos haciendo pruebas y esta nos gustó mucho la idea de la llave con ese nombre deformado que es una llave reflejada a mí me encantó me pareció un hallazgo el dragón también todo nos pareció muy chulo pero sí que tanto Víctor sobre todo le decía es que la sensación que puede dar es eso de dulzura de historia tranquila cuando en el fondo esto la portada tiene que ser roja sangre y yo bueno pero es que roja no quedaba tan llamativa tan bonita no le hemos pasado no, no a mí las portadas que tengo son una de las que más me gustan ha quedado ha quedado muy bien es un detalle de salismo más o sea no solo vas a hacer daño sino que la gente no se lo va a esperar pero eso pasa también con la canción secreta del mundo dorada sí, también tenemos una chabana mirando una puerta una puerta bonita en el bosque y luego lo abres y luego lo abres y te pasa pero un saco de niños muertos sí, pero nada empieza con un saco de niños muertos ya no puede ir nada mal pues ya se ha peado un container de niños muertos pero el saco es más trágico porque chorrea lo que pasa es que la canción secreta del mundo a más te desgracia porque la portada la hizo Alejandro Corucci que siempre hace portadas muy muy chungas de zombies de muertos y va y la única portada bonita es que haces la ironía dijo esta es la mía esta es la mía la puerta en mitad del frau como la llaman a mi conmigo estaba hecho a propósito estaba hecho a propósito que en los libros de la luna roja todos los capítulos todos los capítulos tienen un cierre hipertajante es decir tú terminabas un capítulo y decías pues ya está a ver no sé qué piensan ellos siempre intento buscar lugares donde hacen un corte que sean llamativos vale puede que no llegue 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 locos y enloquecidos de Joseph R.R. Martin pero bueno a veces sí que tienes que buscar tienes que buscar el mejor punto para abandonar al lector en cierta manera porque le dices no mira aquí acaba el capítulo pero fíjate qué punto lo ha dejado tienes que seguir con el otro pero no lo vas a dejar aquí tienes que poner otro caramelo venga venga sigue por eso la casa de la colina negra creo que es la única novela claramente juvenil que tengo son capítulos muy cortos que siempre acaban con una especie de cliffhanger también para eso para que la gente se los ventile y yo creo que de ahí me quedo buscar el punto más llamativo para soltar el final del capítulo invitar a la lectora a eso a seguir leyendo y pasarlo mal conmigo en algún momento te llega a pesar el ciclo de la luna roja porque es que pesa un montón que sigamos rascando en plan a ver que podemos sacar de cuentos cortos de evolución de los personajes si sigo escribiendo esos cuentos es por algo claro pero a lo mejor es como mira me lo están pidiendo a ver si me lo quito de encima es raro la vida que no muere lo malo es que este año como ando tan pillado de tiempo no he podido dedicar como el año pasado que estudia creo que era era un cuento cada jueves pero al final no sé que a dos semanas porque no podía no me daba es que es normal estábamos en la facultad en clase los dos con el monstruo y los dos me han echado ayer la clase de ecología leyendo no sé yo creo que la cual el ciclo de alguna roja para mí es algo muy especial todo lo que he escrito yo creo que va a ser lo más especial primero porque es lo más largo pero sobre todo sobre todo por las circunstancias creo que todos lo sabéis pero puedo comentar oye se nos oye bien buena que yo empecé a escribir la novela contento y feliz pensando que solo iba a ser un único libro pero al final se ha convertido en tres los dos primeros si además fueron creciendo de manera actual el primero son 400 páginas el segundo creo que son 700 y el tercero ya pues 900 esto en realidad era un micro relato iba a ser un haiku ¿no? que bueno que la verdad es que me los libros los publicó a favor pero por motivos diversos decidió que el tercero no lo iba a editar el palo tremendo que se supone eso para un escritor y para un escritor sobre todo por eso porque tú estás a ver has invertido mucho tiempo ahí la gente además tú ves que lo está leyendo que es simplemente un problema de percepción económica que los libros no están recuperando dinero tan rápido como ellos querían recuperarlo así que decirme pues nada lo sentimos mucho además en aquellos tiempos las cosas me van mal para la editorial y decirme pues nada prescindir de mis servicios y del libro fue bastante duro pero la cuestión es que enseguida hubo gente que quiso rescatar los libros cuando digo enseguida os digo que la cancelaron creo que fue en abril no recuerdo las fechas en abril pero en mayo ya tenía una nueva editorial para sacar el tercer libro y reeditar los dos anteriores porque en todos los aspectos se portaban mal pero los dos se portaron muy bien se ponían a haber quedado los derechos de los libros y ya bueno pues aquí está desaparece la cosa pero no ahí sí que ellos entendían que bueno que lo que había pasado era una puta para decirlo pronto y mal y que bueno pues bien iban a que no querían quedar mal conmigo y me devolvieron los derechos y salieron los libros en octubre de ese mismo año salieron los tres y los libros se siguen vendiendo bastante bien los libros siguen funcionando el primero ha llegado a la segunda edición estamos contentos con el resultado hay cada vez hay más lectores que hacen la roca barancoria y se quedan y no sé yo también vi el apoyo tremendo que me dieron los lectores cuando llegó la cancelación del ciclo de la luna roja pues me di cuenta que era algo especial para ellos también especial para mí y después cuando los libros tres libros estaban publicados pues ahí podía haber sido ya el momento de parar la historia en el fondo la historia se para ahí si te has leído eso y no te quieres leer nada más pues tampoco ocurre nada ya te he contado una buena parte de la historia de roca barancoria pero había gente que me preguntaba ¿y qué más hay? ¿se te ocurren más cosas? y sí a mí se me ocurrían cosas así que pues el año siguiente ya publiqué un relato especial sobre roca barancoria sobre lo que había pasado después y al año siguiente pues decidí oye ¿y si hago desnacostumbre? vamos a intentarlo y durante un año estuve escribiendo relatos cada semana en Twitter y luego al año siguiente pues ya un relato bastante más largos que iban comiéndome que era más tiempo y la historia iba creciendo y era de vale ya estoy muy metido lleno en roca barancoria vale aquí me lo paso muy bien pero hay un montón de historias que quiero escribir así que este año he decidido que va a haber probablemente dos cuentos largos o bueno todavía no lo he decidido quizá una novela corta ya veremos pero eso ¿qué va a haber? va a haber más va a haber más ¿sabes? ¿sabes? no vamos a aferrar va a haber más razón de roca barancoria seguro ¿cuándo? pues todavía no lo sé porque me han metido en muchos proyectos uno por ejemplo implica a Gabriela que estamos trabajando a destajo en la colección de una novela y eso habrá más roca barancoria quiero seguir escribiendo cuentos no descanso algún día volver a escribir una novela pero lo veo raro por eso porque hay muchos proyectos hay muchas muchas historias que me llaman todo lo que es el universo por ejemplo de la canción saqueta del mundo es el universo entre líneas tengo muchas ganas de volver ahí tengo tengo varias novelas comenzadas ya tengo mi cabeza es un bullir de alivios voy a decir la palabra y tengo que sacarlos poco a poco y quiero seguir trabajando y tengo que buscar los tiempos tengo que buscar el modo tengo que escribir la segunda parte de la casa de la colina negra una historia que se hizo en el 2003 y que hubo un día hubo un día en la calle que me paró un hombre y me dijo la casa de la colina negra no puede acabar así ¿verdad? y ahora entonces he de un pelín asustado así que hay que buscar hay que buscar huevos como sea para escribir historias y yo lo intento y si va a haber marroca barancoria el 31 de octubre seguro que va a haber siempre siempre que pueda pero yo creo que a no ser que pase algo muy extraño yo voy a estar ahí todos los años que sí que va a haber ciclo grande barancoria esa es la respuesta ruta yo tengo una pregunta este libro dice que tiene dos partes diferenciadas de cada uno de los autores pero en el fin de los sueños que es una sola historia con varias personas pero una sola línea de historia ¿cómo lo existe? quiero decir uno tiene la idea y el otro dice mira te estás pasando esa le puede responder ella o a ver uno tiene la idea y dice esto es muy light dale caña o eso pasaba mucho generalmente me decían no, para el prólogo chungo es de ella a mí la gente que decía pero desde el prólogo ese sale un bebé y le pasa algo terrible pero es un sueño no, pero se nota un poco yo que había leído cosas de ambos se nota un poco cada parte yo pensé que me ibas a dedicar a la mía porque yo decía este tío es un chungo este tío me toca que me va a leer y cuela ¿no? no, no, es mucho más leído lo que pensáis pero el fin de los sueños fue algo similar en el sentido de que como tenemos dos protagonistas principales que son Ana y Ismael pues él escribía la parte de Ismael y escribía la de Ana y luego trabajamos muchísimo lo que era el estilo para intentar que no se notara mucho el cambio de persona entonces yo creo que ese libro tardamos como el triple en corregirlo que en escribirlo por el intento ese de aplicación y sí que además tendemos mucho a debatir mucho ¿sabes? por decirlo de una forma casual a debatir mucho qué pasa, qué no él además tiene muy buena vista para lo que es la coherencia para lo que es la lógica yo soy muy de no tiene un cien rojo ¿por qué? porque sí, venga, no pasa nada y él para eso tiene mucho mejor vista que yo luego, si es rago, yo a lo mejor soy un poco más bestia para algunas cosas y soy mucho más absurda entonces ya he contado muchas veces creo que contigo la última vez la historia de la cabra tenemos una cabra imaginaria, adoptamos muchas mercotas imaginaria te he dicho que a lo mejor no estamos de nada es una amiga imaginaria es la cabra que de hecho hasta lo último es una historia conjunta la cabra sí, se llama Radar creo que se llama Radar la cabra se llama Radar porque es una cabra que aparece cuando uno de los dos dice algo que ya como que se pasa de absurdo pero yo no tengo un sentido de humor muy absurdo veo demasiado la aventura no se puede ver demasiado la aventura por lo que sí, porque tú me cortas nuestras porque es diferente estamos escribiendo en el libro entonces hay siempre, claro, la manera que tenemos que trabajar es que nos vamos pasando el manuscrito, digamos y entonces vamos poniendo comentarios en el bolita y siempre hay algún comentario en el que la cabra me está mordiendo el tobillo la cabra me está devorando yo ahí ya cuando sé que tengo que enfadarme con él gritarle, decirle que no, que yo tengo razón y todas esas cosas para intentar salirme con la mía y no siempre lo consigo me acuerdo la cabra le tengo un odio a la cabra que siempre me toca a mí por lo demás yo creo que nuestro proceso es muy similar aquí tuviste con Víctor, al vivir tan lejos, pues mucho teléfono, muchísimo teléfono tenemos buen amigo acero de serie de horas porque si no ya esperamos que dejabais el dinero y mucho email y mucho darle vueltas porque eso es lo malo de trabajar con otra persona lo he visto también en otros sectores, en otros ámbitos que hay cierta conciencia de que si trabajas con otra persona tardas la mitad no, si trabajas con otra persona se tarda el doble en cualquier cosa porque no solo hay que trabajar sino que también hay que ponerse de acuerdo y en ese sentido envío mucho la labor que le ha hecho con Víctor porque además Víctor es una persona muy tranquila en el sentido de que vamos, que no vas a tener grandes discusiones de quiero esto, quiero lo otro es una persona muy sensata y calmada y no ha habido tampoco que yo sepa que no ha sido como nosotros que podemos estar tres semanas no de vuelta se le acabó en la cabra y antes de que es claro porque los libros estaban en salida que estaban en salida pero esas cosas pasan no, con Víctor la verdad es que ha sido muy sencillo ha sido todo en cierto aspecto rápido porque le digo que tiene una velocidad humana para escribir al fin pero bueno también es eso también que como en el fondo las tramas están de ciertos puntos no más separadas pues es mucho más más sencillo trabajar también nosotros si tenemos que trabajar con con el mismo tramo de historia los dos pues son más cosas que hay que controlar y más cosas que hay que vigilar pero aparte a lo mejor creo que tú y Víctor tenéis una forma de pensar más parecida que tú y yo tenemos un problema que es que tú eres muy de soltar ideas tan tormentar ideas y entonces rumbearlas mucho darles muchas vueltas porque por ejemplo se va de paseo y está ahí dándole vueltas y la idea durante un segundo tiempo y luego decir y luego acaba a lo mejor con algo que no tiene nada que ver con las ideas que había en principio y yo soy en plan una idea venga esto y ya quiero escribir sobre eso entonces claro de vez en cuando pues te decía pues vamos a terminar el libro vamos a terminar el libro te puedo decir vamos a terminar el libro te llamo coronillo al margen al margen pero eso nunca sobra eso de a que no a ver me gusta mucho más el final ahora pero en su momento había ese terrestre y entonces yo ya pues no pega pues vamos a hacerlo así no sé qué parece que no te lo pegabas no es que claro yo lo que llevo hasta ahora no pega y llega un momento que yo ya tenía eso en la cabeza entonces yo ya estaba rumiando con eso y al cabo un tiempo él ya dice he pensado que no de Marciano no pues ya no casi va ya pero todo el trabajo que se ha hecho ya como no ahora vamos a hacer otra cosa solo hay que buscar sustituir Marciano por Morsa ya está o sea como de esta si eso es lo que hicimos pues no o por Dragón o sea todas las novelas que has escrito y Dragón me encantan me encantan que más preguntas que queréis hacer yo tengo una pregunta a ver has dicho que este libro es totalmente delirante ¿no? una cosa totalmente lo he dicho lo he dicho vale todos los libros en definitiva tienen sus propias leyes y sus propias lógicas ¿hasta qué punto habéis marcado el límite? quiero decir ¿cómo sabes que no te estás pasando y no has roto la lógica del propio libro? la cabra pero la cabra está entre ellos Víctor Conde lo mismo Víctor Conde también conoce la cabra no, no, no Víctor Conde no tiene nada que ver con esa cabra esa cabra no cuesta hemos tenido que tener cuidado con eso Víctor era muy dado a echar para adelante yo soy muy dado a buscar la coherencia en todo y a ver creo que creo que a pesar del delirio a pesar del artificio de la locura de la imaginación desbocada yo creo que la coherencia está creo que yo creo yo la veo que yo la veo no significa que la gente la vaya a ver pero yo lo he intentado pero ahí funciona bien el recurso ese de la magia titular porque si tienes digamos una base sobre la que puedes construir todo mientras la base no se tambalee eso es la verdad exactamente mientras haya una lógica interna básica todo lo que es la literatura fantástica también la quinta ficción tiene su tiene su lugar tiene sus leyes tú lo primero que tienes que hacer es dar cedas al lector es decir mira cómo funciona este mundo cómo funciona esta magia cómo cómo se entrego a toda la estructura lógica de la trama y yo partiendo de esa base voy a jugar con ella todo lo que pueda pero tengo que mantenerme fiel a esas reglas si de repente la rompo no me lo creo ya no creo que es ya lo que es la esa sensación de maravilla que tiene que transmitirte la literatura fantástica mientras lo lees creer que es real sabiendo que no es real claro pero creerlo mientras lo lees si de repente me saco el conejo mal de la chistera si ves el truco ya dices ya no me lo creo entonces ya el libro y yo bueno yo le digo que tanto Vintor como yo hemos intentado que no falle intentar no significa que lo hayamos conseguido igual que en libros también puede haber momento que haya gente que diga no no esto no me lo creo no se sostiene pues por esto y por eso pero yo siempre intento guardar la coherencia lo más posible de hecho es uno de los mayores miedos que tengo que de repente venga alguien y me diga oye este personaje que has tenido encerrado durante tanto tiempo tiene un hechizo de apil puertas en el dedo porque no lo ha sacado en ese momento yo esto es una exageración pero es siempre lo que intento y es complicado a veces sobre todo cuando el universo se vuelve tan grande como por ejemplo el de roca barancolia o el universo de la canación secreta del mundo que también es enorme es masquísimo y claro empiezas a a escribir tus propias reglas y no tienes que telefonarlas nunca porque si no es eso estás fallando al lector y queda mal ¿Quién quiere alguna pregunta más? No Hola Marcordina ¿Por qué tantas colaboraciones? Quiero decir María Póñez te bajas solo de ahí donde duele Pues yo creo que ha sido sobre todo casualidad empecé a escribir con mitos con de esa si fuera el mismo tiempo cuando empezamos con el fin de los sueños sí lo que pasa es que lo dejaste un poco parado parece y ahora por ejemplo estoy a punto de acabar ya en el solitario que no sé qué es lo que pasará con ella porque creo que antes de plantear la editorial después de que la mueve voy a poner a un concurso que nunca he probado eso yo no voy a ver qué es lo que pase así que no sé es que de hecho la siguiente que va a aparecer con toda probabilidad esperemos por el amor de dos va a ser la nueva obra con Gabriela Claro, pero normalmente los escritores como yo mi ego ya que yo no tengo ego para qué No, también es verdad que una cosa de la que yo creo que mucha gente no se da cuenta es que escribir con otra persona es muy divertido o sea por un lado sí está tu ego menos que aparezca la cabra no, entonces ya no, al principio todo es divertido esto es como el amor sabes, o sea al principio todo son rosa riniconio y luego ya empiezan las peleas y tal y la cabra y la cabra entonces claro es como cuando terminamos el fin de los sueños que claro teníamos dos ya unas ganas de hacer cosas por separado tremenda y tú empezaste a colaborar bueno, tú estabas escribiendo sí, algo tuyo pero también al poco empezaste con la de Víctor Conner y le dije uff, que de verdad quieres meter en otra colaboración y yo también muy feliz que no sola y al rato como que se nos olvidó la carga y le dije ay, que bonito sería escribir un libro ay, sí que vemos esto y además como que cada día tendremos mil ideas para escribir cosas y entonces pues lo mismo empiezas con mi entusiasma luego llega el momento de corrección y... llega la carga y luego otra vez se te olvida y vuelve a empezar y no sé si es algo que solo nos pasa a nosotros o si le pasa a todos los escritores que trabajan juntos obviamente quieres tener también tus propios textos que son muy distintos muchos yo creo los que escriben solo que los que tienen colaboración de la misma forma que lo que yo escribo será muy distinto a lo que escribo con él pero también coincide que esta vez teníamos ganas de hacer algo mucho más ligero además al fin de los sueños tal y como termina a mí se me quedó un mal cuerpo tenía ganas de escribir algo un poco más ligero yo también esta vez tengo una novela bastante dura y... y esto no es que sea precisamente un paso por el campo entonces dijimos oye si escribimos en el grave vamos a escribir que podamos escribir que le guste a la gente donde no muera nadie entonces pero que haya fantasía entonces dijimos para gente más joven no tiene que llorar nadie y entonces además queríamos hacer algo de humor o si y él está intentando quitarnos todos todos no todos no solo los míos bueno si tenéis alguna pregunta más o si queréis que os firmemos el libro porque me parece que ya... que comamos el tiempo 8 menos 10 entonces hay que... entonces hay que... entonces hay que... yo es que no... bueno que... a ver ¿alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? eh... ¿cuál es el tope de libros que tienes? o sea que me echan de la librería bueno... bueno... va bien gracias a todos por haber venido gracias a todos gracias a todos y ahora bueno aquí tenéis mi boli que me echan de la librería y ahora no 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 no